No somos niñones 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 Yo el tiempo fui campesino y de ese buen niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convirtí en traficante, primero ayudante, tu nombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por el hogar, también la guapieta Ahí te va Nadia, toda positiva, Lucita, Lucita Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantar, me tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando esté con el clon que me entro la banda para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que se vivía! Gracias!